Gracias a todos y a todas por venir Desarrollar el software en provincias Igual pueden añadir un poquitito Espero que no Queremos hacerlo dinámico Especárselo ¿Qué es eso? Yo soy Juana, ella es Azar Crabajamos los dos en sigla en tecnologías.net Que ya ahora está en San Marín Con proyectos de IoT con Ángel Verde y más Nos podéis seguir por Twitter En internet en el Hub Los dos juntos los formamos a Falla Que dentro de la Falla Lo que estamos a hacer es Talles para niños Organizamos las turas Que están en la subvención Que están en la parte de la próxima semana Y bueno, la tarjeta En un centro web de Microsoft Y bueno, un poco más Bueno, os vamos a contar un poco Cómo va a ir esto, ¿vale? Nosotros somos nuestros asturianos Y estamos un poco cansados De la típica colectiva que siempre se dice Vale, tú puedes empezar aquí en el desarrollo Pero si quieres seguir prosperando Y quieres hacerte bueno Tienes que ir tan maldito Barcelona Se te lo cuenta Está siendo contado solo a la gente que ha acabado de estudiar Y sigue comenzando Llegamos un poco en la... Entonces bueno, nosotros pensamos ¿Por qué? Si cada vez hay más puestos de trabajo Y cada vez estamos más diversos La tecnología en plan Pues cada vez hay más puestos de trabajo No tendría que tener límites Entonces quisimos ver Qué pensaba la gente Tanto la de Madrid Barcelona Como la de Provincias, ¿vale? Entonces hicimos una encuesta A 145 o así A 145 desarrolladores En frente de sitios Nos ponen contestando las preguntas Como las queríamos encarar Entonces, aquí os vamos a traer los datos sacados ¿Vale? En gráficos Queremos que esto sea una conferencia Para que vosotros habléis Después de cada dato A poner a pie a debate, ¿vale? Como va a tener una filosofía Tipo un on-space Se llevará a donde se tenga que llevar Y a lo mejor no le mostro los datos Entonces hoy por la tarde Vamos a subir las diapositivas Al poliseo, ¿vale? Donde está la de la comit Y también les compartiremos en Twitter Así que podéis ver todos los datos A los que no hayamos llegado Si no llegamos a todos Y podemos seguir debatiendo Como queráis Así que empezamos por el vídeo Y queríamos saber Si ofrecían más ventajas Trabajar desde provincias Porque desde nuestro punto de vista Sí Aunque la gente diga Que es mejor ir a Madrid O a Barcelona Empezamos con la primera Entonces empezamos fuerte Con los costes de vida Entonces, ¿qué porcentaje de tu salario O ocupa tu hipoteca o alquiler? Igual un dato importante Entonces, bueno Más o menos todas las gráficas Que vamos a ver Van a estar divididas igual Puede cambiar Que los tres apartados que tenemos Que son tres capitales Madrid y Barcelona Que van en conjunto O el pueblo Ciudad Pepeña En vez de estar, digamos En el eje de la I Estén en el eje X Y los datos de abajo Pero bueno Más o menos todas las iguales Entonces, la primera El color naranja Es la de que no tengo alquiler Ni hipoteca Suponiblemente Cayó bastante El azul Bueno, azul Turquesa Es más Del 50% Del salario El otro gris Entre 25 El 50% del salario Y el amarillo naranja Menos del 25% Entonces podemos empezar A ver ya diferentes Podemos ver Como en Madrid y Barcelona Entre el 20 Y el 25 Y el 50% Se lo llevó a la hipoteca Menos del 25% Vemos que es poco Pero ya vemos Que hay bastante De más del 50% Y no tengo En cambio Si nos vamos A los opuestos En un pueblo Ciudad Pepeña Vemos que la mayoría Más del 50% La gente Es menos del 25% Y vamos a ver Que otros capitales Se suelen mover Suele estar bastante Reparque En todas Esto es un dato importante Porque por ejemplo Nosotros cuando nos vamos A pedir en el poteta En la misma situación Lo que nos hicieron Era lo ideal Es que no supere El 32% De tu salario Para que tú sepas Con Chúa Te vas a sentir Un lado de la salida Entonces Lo lanzaron sí Viendo a ver Pero nos preocupaba Es el dato este No sé cómo lo veis Realmente Yo creo que en Madrid Y Barcelona Sí que se nota La presión Por mucho que llegan Nos salidos Están altos Creéis que de verdad Se nota Aunque el salario Sea alto La presión Del alquiler En la hipoteca Sí Yo tengo una pregunta La experiencia De los que se habías Preguntado Entiendo que Más o menos De los que se han estudiado La mayoría de los que se han estudiado Es variable Es bastante variable De hecho creemos Que esta parte de aquí No podemos asegurar Que no tengo alquiler Ni hipoteca Puede ser gente De junio Que esté todavía En casa de sus padres Es más Es más Pensamos Pensamos En caso Que siga una segunda Ese no tengo alquiler Ni hipoteca En el momento Preguntas Están De infurcar Y que sabes A lo mejor O la edad O si es que acaban de estudiar O están empezando Porque claro No sé cómo lo veis Pero claro Cuando normalmente A gente joven Le dices Yo que sé Valladolid Asturias En Birba Bueno Birba Tiene un poco más alto En alguna otra Campinas De otra provincia Más pequeña Le dices Tú vete a Madrid Que vas a ganar Si no tienes que estar aquí Con 18 Vas a estar con 35 El número es lo que suena Pero Realmente Ese 35 es real Y que hay muchas cosas Más de salario Pero Veis que realmente Sea verdad Que se gana más en Madrid Sí Se gana más Se pierde más Pero se gana más En mi caso Es al revés Yo soy una que tengo Ahora mismo trabajo En Zaragoza Y normalmente El producto Es de suerte Vale Yo me he ido De Madrid A trabajar Y he perdido He perdido En realidad No he ganado Porque del activismo Lo he ganado Sí Completamente He perdido En que yo ahora Cada vez que tengo Mace un transporte Para irme a Zaragoza Tengo un coger Maciandandes Tengo un coger Tracto Sí 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 Cosas que aquí Tienen mucho atasco Pero no haces tanto Es que no me los Al final Y son A mi modo de ver Más seguros Sinceramente Porque Tú encuentras A las 6 de la mañana A un tractor Y no lo voy a hacer Porque haya un cambio De la pasante Te lo comes Sí También Te toca Le doy No creo Así tenéis Más autovía Y Vamos a ver Más gráficas Igual Esa Por ejemplo Esa Si no es Porque claro Eso también Es la diferencia De una provincia A otra Por ejemplo Nosotros en Asturias Las distancias Son muy cortas Pero A ver Relativamente Bueno Te dejamos hablar Ahora Relativamente A lo mejor No nos hace falta Coger tantas Nacionales Sobre todo Con los núcleos Vale A ver Deja hablar A los núcleos Los núcleos principales Sobre todo Asturias centro Que eso sí Están mejor Si es verdad Que hay gente Que lo va a decir Ahora A los núcleos Y entonces A lo mejor Dentro de una misma provincia Incluso Porque por ejemplo Nosotros En la caminera En Asturias Entonces Estamos A 20 minutos De otros miedos Y en Cresta de Gijón Que nos mandamos Al San Diego Porque íbamos En una empresa A comer Nosotros Nos ha dado De casa Y él venía Ah sí Pero no En el resto Te lo tiraron Muy buena Sí Yo vivo en Cagas Que es un sitio Maravilloso Precioso ¿Verdad? Asturias En la montaña Y no Pero cuando te duques A esto O sea Ni nada O sea Tienes que irte Al área central Y claro Son pues 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 Casi 100 kilómetros Llenos De lluvia Barro Argallos Llenos Las avalanchas De tierra Literal Caballos Caballos Pero aún así Seguro que el precio De la hipoteca De la nuestra Claro Es un sueño Madre Sí Sin duda O sea Nosotros vamos a ser Si hacemos 300 euros De la hipoteca Claro Yo soy Con Dos euros Dos euros 500 euros De alquiler 120 metros cuadrados Urbanización Conquistión Yo desde Anotes Sé siempre La impresión Desde el norte Desde el sur No he notado Lo mismo Llego un año Trabajando en Madrid Y bueno El poder adquisitivo Mi sueldo cuando subí No se le implicó Pero Estaba cerca Y mi alquiler Más de triple De lo que yo estaba pagando Y seguía capital Y lo he dicho Que no son los salarios Que son muchos Sobre todo Yo vendría la primera En mi caso al menos La primera La conciliación familiar A primera ¿Cómo no? El salario A mí sí No se le ha gustado Que es Porque lo habéis hecho No hay Barcelona Pero si pensamos En Argentina Y Alemania Se nos va a usar A nivel europeo Entonces Pasa 5 La conciliación Por 2 o por 3 De salario Pero desde luego Realmente No es Un sitio De igual que sea Madrid o Barcelona Es decir Cuando llevas unos años De experiencia O te vas a gestión O estás joven Sí Yo no sé Eso hace unos años A lo mejor Si hoy en día Ahora empieza Pero empieza a cambiarse Ya no somos Ahora empieza a cambiarse Pero no se cambia No es Nos han contado Que hay una rufuja En Barcelona Bastante curiosa Que no sé Si la conocéis Que se están pagando No solo Funtos desorbitados Ahora mismo Que se está yendo Mucha gente Aprovechando el momento Hasta que eso explote Yo estoy en un país Yo soy 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 un país Y lo que tenemos Son muchos compañeros Que trabajan Entre otras Son JTN Ya con CKA Y están Se van a mandar Y demás Y los van a usar 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 Y eso es un modelo Que si te gusta Te a tu Un montón No les cambiéis el modelo a los empresos españoles. Nosotros estuvimos en la época que todavía era subpolítica, vamos, o sea, no es más pasando las naciones nacionales, ellos se iban empujando hacia arriba, que está cambiando. Bueno, está claro el modelo este que se habla mucho de vete cambiando antes y no te dejan cada cuatro o cinco años y así aguantas el tiempo justo hasta que quieras jugar. Mira, así como desarrollador, según vas creciendo te vas metiendo en gestión a la empresa. Es muy interesante porque tú en realidad empiezas poco a poco, dejas de aprender a programar y dependes más de la empresa y de la estructura política y, te explico, dentro de la empresa. Vas a depender mucho más de la empresa porque mañana si te despiden no sabes nada. Y dices, hostia, si no sé programar, llevo 30 años aquí y no sé programar. ¿Qué hago ahora? Claro, es inteligentísimo para ellos. No, en ese juego, la verdad, no recomiendo. Recomiendo siempre, si eres programador, permanente. Yo creo que es por gusto. No tienes que hacer lo que te guste. Y puede variar a lo largo de tu vida, ¿eh? Ya no pondré la mano como de, no voy a ser manager. A mí ahora mismo no me gusta, pero por dentro de 10 años digo lo que yo con mi vida es esto. Repito, lo que dice él es que a día de visitante un técnico, cada vez tenemos menos motivaciones para pasar a la solución. Pero los salarios cada vez están encima de los derivados de gestión y también es importante. El técnico que trabajó con la empresa, me ha trabajado en la froncdn remoto y también le voy a apuntar, en los conceptos Bob presenten muchísimos resultados. Igual en capitales más pequeñas sí que tienen menos ofertas, porque no hay tantas ofertas de un manager, de un puesto de gestión, mucho más ofertas de un brote que sepa esta tecnología o que tenga estos años de experiencia, o lo que sea. Otra pregunta que habíamos hecho, era lo que hablabais, ¿vale? Porque es lo que hablabais, no solo es lo que me vale la vivienda, que vale, me cambio, pues si me voy a ir a vivir de aquí, me voy a Guadalajara, que lo tengo que hacer que caballando y que me valen menos, pero ¿cuánto tarda en llegar a mi puesto de trabajo? Pues lo que hemos visto es, aquí en amarillo son, en pueblos sociales pequeñas, este azul un poco más oscuro es Madrid o Barcelona, y luego el más clarito son otras capitales, ¿vale? Se ve que de 0 a 15 minutos los pueblos tardan menos en llegar, de 0 a 15, de 15 a 30 o de 30 a 60, ¿vale? Da la sensación un poco de estar cerca de las empresas donde trabajan o que el pueblo está cerca de la capital, pero si llega pronto, también es una situación, ¿vale? Y luego, lo que vimos de Madrid y de Barcelona, es que de 30 a 60 es como lo más normal, ¿eh? Se hace cada trayecto de 30 a 60 minutos, es algo habitual, yo aquí lo vivo, cada vez que bajamos un evento y tienes que moverte, es como, vente a la historieta, pues que son 45 minutos para ir, y mira, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que te chota. Y luego, en otras capitales, también parece que la sensación, aunque ya es algo más tiempo que el pueblo, pero que como que se llevan menos de las flores. Entonces, por un lado, esto es una sensación que tienes menos de alquiler, pero además te llevan menos tiempo desplazarte. ¿Vosotros esto lo vivís? No sé quiénes trabajan en ciudad grande, quiénes muy pequeñas, si habéis vivido las dos experiencias. Sí, y de hecho, el problema del alquiler está relacionado también con esto, porque en Madrid todo se concentra en la zona norte, que actualmente son los barrios también que tienen una renta más alta, la que le vale más caro, comparado con la zona sur. Y entonces yo creo que también va generando como esa burbuja de ir subiendo al alquiler y demás. Y yo por ejemplo, yo soy de la zona sur, y a mí cuando me dicen, vente a Tres Cantos, es como, pues tardó una hora y media, o me da el remoto, o lo siento, pero es que tres horas. Claro, es que, yo por ejemplo, yo vivo en Villa Vallecas, en Villa Vallecas a Tres Cantos, y en Tres Cantos hay un montón también de trabajo, no sé por qué, eso parece mordo, pero hay así. Y de hecho, me ha pasado de, entonces, es que me hayan hecho una oferta, a lo mejor hace tres meses, para irme por ejemplo a Tres Cantos, y a lo mejor llamarme a los tres meses ofreciéndome a lo mejor diez mil o quince mil euros más, que es una brutalidad, porque nadie me encontraba a nadie. O sea, porque a mí me interesaba el trabajo, pero yo decía, que no me compensa tragarme tres horas, y yo le dije, mira Dios, me digo, es que me ofrecen diez, quince, o veinte más, y yo no me trago tres horas de transporte todo el día, vamos, me tomo un tiro. Entonces va un poco también, eso, que sí, si hiciera un poco el tema de, por todo detrás, de, no hay algo siempre de transporte, sino de buscar otras zonas, es que no sé por qué, está todo en una zona, y no sé en otras ciudades, pero al menos en Madrid, es lo que pasa, y no sé por ejemplo en provincias, si también, aunque más a nivel local, si también se distribuye o… Bueno, a nosotros nos pasa ello, por ejemplo, cuando vivimos nosotros la cuenta minera, por el tema de la conversión, tuvieron ciertas facilidades, por ejemplo, pues les puse una privada óptica, y demás, entonces, consiguieron atraer equis empresas a la zona, entonces, por ejemplo, en nuestra zona ahora, pues, ahí está, se le está KGM, que está empleando ya unas mil cien personas, o así, que está ahí en CISA, que lo que tiene cien y todo y algo, bueno, el cien y todo y medio, y luego en esta, tiene una alimentación, por todo, entonces, claro, consiguieron traer a esas, más otras pequeñitas, por ejemplo, en Gijón, que es más grande, tiene una política a que empresas tecnológicas, vuelan, nosotros les tienen un parque tecnológico, y tienen, consiguieron estar allí, tienen muchas empresas, el problema tecnológico es que, hay un problema, porque están muy bien, y están todas juntas, y tengan espacios, organizan eventos para debatir, se pasa también en el parque tecnológico de Oviedo, que eran parques tecnológicos, a las afueras de las ciudades, pero, no, el transporte público habría por su ausencia, a Gijón todavía llegas, vale, en algún bus, porque hay un hospital ahí cerca, pero al de Oviedo, hay una lanzadera por la mañana y otra por la tarde, pues llegas en el tren, olvídate, entonces te obligan a usar tu coche, vale, que es una provincia pequeña, a ver si todo el mundo conduce, pero siempre te lo planteas, te lo planteas muchas veces, tengo un solo coche, y el día que está en el taller, ¿qué haces? Coges el tren, te coges un patinete, llevas un patinete a tal, porque si no llegas a la lanzadera, ¿cómo lo vas a gestionar? Y eso sí que es verdad que pasa, y a veces me lo pregunto y digo, a ver, pero, tampoco necesita más grandes infraestructuras, no sé por qué... Pero bueno, yo creo que las empresas están en la calle, por ejemplo, de Coruña, y en principio pasa exactamente lo mismo, las empresas están en el polígono, entonces la gente da más frente al polígono, entonces están dando cuenta de que hay mucha gente que no quiere ir al polígono, entonces en principio a las polígono y a las que ya estamos en el centro, entonces eso es otra forma de vida de DAX a año, ¿no? Entonces una ventaja más para poder estar en el centro, entonces estas empresas están planteando que hay empresas que han venido a Coruña, y que ya vienen directamente para meterla al centro, no se plantea que se hiciera ese polígono, pero eso va a cambiar y está cambiando, yo no sé qué patrísima está pasando la ventaja... Es que es una ventaja que en Madrid, que bueno, ahora hay muchos de los que hemos visto en el tema del comandín y demás, que hemos imaginado, pero bueno... Claro, pero más es eso, que al tirar una cocina dentro de Madrid, sacaremos la situación de botar una pasta, ya que claro, no te creo que es un poco de tirarla, y que no te creo que es un poco de la comida, y yo no puedo dar la dificultad, pero... ¡No sé, sí, 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 sí. Y aquí siempre son las centrales, o sea, que siempre van a ser más grandes, van a tener pues cientos de empleados, no es como en otras provincias o capitales que pueden tener una sucursal, digamos, que no pueden meter a hacer nada. ¿Esto es un tráfico que tener ahí? Porque, por ejemplo, con telecónica, yo que ahí, sí, se montan más ahí los datos... Nosotros somos de Extremadura, y es que por el que hemos cortado, que han tardado tres minutos, que han llegado hasta la moto, y una hipoteca... ...a lo mejor te ha pagado... ...se ha pagado... Sí, 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 sí. Pero hasta ahí, ¿no tendría que haber ahí la foto? Toma 3 minutos todo el mojo... Pero no hay chao... ...coma una hipoteca, las mujeres que te rondan con... Como tiene que 150 euros, o sea, ¿qué empresa de marea? ¿y qué puede ofrecer? ¿qué empresa de Marey también puede ofrecer? El oro del mundo, va a competir contra eso. Es muy difícil... Ya puedo ofrecerse todo dinero de este, De todas formas, al hilo de eso, yo también soy de Extremadura, y yo hago un taller de 300 euros en una casa de terminación de Fauxhall. Entonces, al hilo de esto, vosotros decís mucho que tenéis mucha oferta aquí en Madrid, se gana mucho, seguramente alguien con mi mismo trabajo gane 3 veces más que yo. Pero realmente cuando nosotros trabajamos en Extremadura, sí es una empresa grande, yo trabajo en Brasil también. Todo se concentra aquí en Madrid. Entonces, el problema es que tú eres de Madrid y tú tienes mucha oferta, pero yo cuando tengas que venir a una reunión, el coche no me lo quita a nadie. Tienes Extremadura en el tren y te cuento ya. Si quieres llegar aquí, a lo mejor ni llegas a una reunión. Sí, a veces tiene pruebas, tiene contras, pero por el tema del salario, yo pienso que no tiene por qué, o sea, si tú te valoras bien, no te importa dónde vivir siempre y cuando has el mismo trabajo con una persona. Yo en Extremadura, por ser de Extremadura, no tengo por qué ganar menos con otra persona que ha el mismo trabajo que yo en Madrid. Es más, ¿dónde quieras tú o dónde vingas tú? Sin vivir. Yo creo que es oferta de Madrid. Sí. Al final compras unos costes de vida y no puedes comprar el mismo salario en Madrid que en este Madrid. Y entonces, si trabajas con una empresa... Yo trabajo con una mesa de Madrid y yo trabajo en remoto. ¿Y qué tal? Comprar menos yo que mis compañeros? Haciendo el mismo trabajo. Haciendo el mismo trabajo. Si trabajas en una empresa de Madrid. Si trabajas en una empresa de Madrid y de un pasado en Madrid. ¿Eso te ha pasado? Sí. Sí, sí. Y debes decir, perdón, un caso, ¿vale? Trabajando en sí, vosotros sabéis, por rango, ¿vale? Yo tenía un rango, el mismo rango de un compañero mío de Madrid. Ya te vas haciendo amigos, nos vamos a hablar de algo y ya le sacas un tema. y yo sé que cobro la mitad que es, aceptando solamente por vivir en el caso, haciendo el mismo trabajo, los mismos proyectos y solamente porque ellos viven en Madrid y yo vivo en Extremadura, cobro la mitad. O menos. En realidad es porque te has contratado por Extremadura, entonces si se va a dar más salarial es porque no tiene el coste de la vida. O sea, tú tienes que tener en cuenta que el coste de la vida en Madrid es muchísimo más elevado. Pero no es el problema del programa. No, ya, ya, pero desde luego yo en Madrid no puedo ajustar unos salarios porque no me tengo que vivir. O sea, está claro, me voy a casar mis padres, otra vez, después de 20 años fuera o no puedo permitirlo mientras. Por ejemplo, en Zaragoza, sí es cierto que estoy cobrando menos de lo que he cobrado cuando estaba en Madrid. Y lo sé. Y sé que mis compañeros, es una unidad general que también tienen, los que están en Barcelona en Madrid, cobran acordes a Barcelona en Madrid. Pero claro, yo todavía gano dinero. Es decir, cobrando menos, gano dinero porque gasto menos. O sea, si a ti te cuesta el 50% el alquiler o la hipoteca, y a ti, o sea, si a uno le cuesta el 50% y a otro le cuesta solamente el menos del 25%, está ganando más. Aunque cobres menos, estás ganando más, hay que tener el coste de la vida. Y yo creo que a lo mejor en ese punto, para que, justo lo sabes, lo que hacía, era una regla que te dice, ya vale. Mismo saber, pero ahora también con esta regla, porque es donde estás viviendo, porque conllevas el coste. Lógicamente, no va a ser lo mismo, mejor tampoco vender un proyecto a otra empresa de una provincia que a lo mejor a una empresa... Estás haciendo mucho sin trabajo a tu sitio físico de... Y yo creo que eso siempre ha pasado. O sea, antes de que trabajes en la provincia, está por ahí, y sabes, por eso. Yo dije, a mi me va a ser de aquí, coge la red de aquí, y me sale más barato porque les voy a pagar la mitad. Pero ahora tú dices, yo que, por ejemplo, voy a hacer remoto, yo soy inversor ya también, por cierto. Y digo, es que pasa si voy a hacer remoto. ¿Me van a preguntar dónde voy a hacer remoto para pagarme en función de eso? Si no, claro. Yo vengo de luego, soy de luego. Y soy empresario. Si no voy a empezar, soy muy bien, pero también tengo manos a hablar de la palabra. Y si soy serio, veo verdadero. Como vos, eres tremendamente injusto para agarrar a la gente por lo que está. O sea, tú chame la estrella, como agarrar. Yo no quiero, o sea, que van a preservar las condiciones personales de cada uno. Porque si tienes 5 horas y tengo que pagar antes, si tienes 1. Si estás casado, o si no estás casado. En las condiciones personales de cada uno, tienen que ser 3 parencias. Si te voy a vivir a señalar, me voy a gastar, me llamas el salario y el proyecto es de la ley. No. Todo el grupo es una diferencia si es remoto o no. En el tema de dificultades, de gestión o no. Pero fuera de eso, el donde sea el remoto, a mí me quedan extremadamente. El remoto es remoto. Y si es exactamente remoto, pues sea remoto. Y si es presencial en la ley, pues es presencial. El salario tiene que ser... Y vale. ¿Qué ocurre? Y como eso siento es una negociación, ¿no? Pues normalmente la gente que está en remoto, que anda al valor de los usuarios y su usuario, pues se deja menos de los empresarios. Estás por ver en Madrid, ¿no? Se deja más, ¿no? Porque como pasa la compañía, la voy a pagar, la hipoteca, pues se deja más. Y al final el empresario se aprovecha. Pero eso se está porrechando. Ya, pero estamos confundiendo salario con ganancia. Sí, sí, pero yo creo que el PSOE es el que paga. Sí, sí, pero de verdad. Yo, en unas dos las salariales, y no es diferente. Sí, sí, claro. Claro. Pero el programa de Cáceres, hoy no es que me sale más que dos días. Esa es otra pregunta. ¿Qué pasa si no tienes un salario de cáceres y te tienes que mudar porque la sede te lo pide por lo que sea, madre? ¿Qué? ¿Habría un reajuste? No, se hace una negociación. Hay que hablar. Y a ese contrario, yo te digo, que yo cuando trabajaba en García Mín, me querían mandar a Asturias, y yo me iba y no me fui porque me trabajaban. Sí, sí, se trabajaban. Eso es así. Porque se trabajaban con el escuelo, pero se pasan de Asturias a Madrid y no se lo tienen fondo a subir. ¿O yo? La banda de empleo. A veces con un sueldo de Extremadura, que ellos no lo saben, no vivirán aquí a Madrid. No, pero bueno. O sea, no sé lo que me va a ir, pero yo creo que no pago ni el alquiler ni la hipoteca de nadie que viva aquí en Paraná. Bueno, ¿cómo? Sí. Vamos a ver. Yo creo que es injusto y creo que se debería, incluso desde lo ilegal, o sea, que venden desde lo público, desde la administración, garantizar que una empresa, todos los empleados, que estén donde estén, todos estén cobrando lo mismo. Porque además, si dentro de una misma empresa, imaginemos que es una empresa que tiene trabajadores en Madrid, que tiene remoto, si todos cobran lo mismo, al final los que están en Madrid se van a dar cuenta de que hay que esperar. ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no llenamos la España vaciada con joyas? No encuentras a nadie en Madrid para encontrarse otra opción, porque si vas a ofrecer un flujo de cánceres o de Asturias a Madrid, no sé yo cuántas empezamos a comprar. Hay un principio también, que existe, eso que muchas veces existe y se llama convenio directivo. El problema es que el convenio directivo, de la información de las informatías, es una mierda. Todos estamos cuatro o cinco veces por encima de esa abierta contra convenio, pero es claro, no marca nada. El convenio, ¿sabéis qué? El convenio estatal es fijo, hay cual convenio regional es que aumenta el convenio estatal, pero el coche se iba a bajar, tendría que haber ese suelo, pero claro, el suelo está en el vehículo. No, pues alguno por ese convenio, no sé si lo hay que hacerlo mirar, porque el trabajo es único. Bueno, a ver, pero aquí estamos en un mercado apunta de combustible, que también nos aprovechamos de él, porque claro, también desde otros sitios, desde otros años, se ha subido un 10% de salario, también. Pero porque tengo que cambiar el pensamiento para sobre los salarios, porque no pueden valorar. Pero porque yo creo que ahí, y a lo mejor es tirar una piedra contra nuestros pelotes dejados, ahora estamos con una especie de pseudo burbuja. Ah, hoy voy a ir a la primera chapa, a la primera hora de la 10. ¿Qué? ¿Qué no tocabas? Bueno, todos nos hemos perdido en una chapa, ¿vale? Con todos. Yo creo que todos nos aprovechamos de ello. Y tú sabes que cambiando, como hay empresas que les hace falta, te van a pagar lo que le pidas. Lo que le pidas. Yo quería ver la opinión. Ah, que tú me querías saber cuándo pago de lo que le pidas. Hay dos cosas. Una, hablando de lo de la justicia salarial y la preparación de la gente, un prendeón que no cobraba lo mismo que un FED de financiación. Ni un FED de financiación. Y hablando con eso, ya tenemos. Y luego ya obviamente hablando de prohibición. Ahí ya tenemos que aplicar tu consejo. ¿Vale? Era el momento. Si te contaste muy bien relojoso, te contaste a los compañeros, que son tu, no, trabaja de tu casa y va a contestar mejor los que tienes en relojoso. Oye, mira, es que no te voy a pagar, que vengas ni cien meses al año, te voy a pagar el hotel, te voy a pagar y tal. Eso te lo puedo necesitar, lo que tenemos que tener escocha, que te necesitan exactamente el dinero de tus compañeros. Y además, vas a tener este bueno, que es el que te voy a pagar el tiempo y tal. Porque el resto es, oye, a mí no me paga el trato. Ni me paga el agosto de transporte, ni me paga el trato, ni me paga el trato. Y aquí te lo puedo pagar, cuando me vengas, que me entiendo que también es una persona que es una persona que está tan digital, es tu ventana de trabajo y tal. O te pago la vida de tu casa, o te pago la vida de la vida de la línea, o te pago la vida de la vida de la línea, o te pago la vida de la vida de la línea, o te pago la vida de la internet, o etcétera. Pero claro, el problema está en la historia de la gente, que cuando ves algo para ti, o te pago la vida de 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 la vida. Y te pago todo, como en el mar, los gastos de la empresa no son los mismos, porque no cuesta abrir una oficina en Estudias, en Sevilla, o en Madrid. En tanto, por eso existe una de ellas, que es la mayoría de las compañeras, y el trabajo que no tiene más de cuenta. y por eso existe una de las compañeras de la misma compañía, que es 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 la misma compañía, y por eso no lo vamos a encontrar. Esa es la misma, cuando se trata de la comunicación, y la trabaja en estos otros personas, es la misma compañía, que es la misma compañía, y estábola en el sistema. Por lo que le digo, yo también tengo mucho en el mercado, ahora lo tengo, ahora lo tengo. ¿Puedo decir, hablando de todo esto, a ver, es más caro. El teletraba, lo que decía, al final, presencia en la oficina el otro azulito y más o menos las escalas es muy inferior al teletrabajo que hay en otros campos pequeños en estados unidos por ejemplo el cinecompanet se ha llevado a trabajar y eso al final yo si trabajo no he trabajado yo estoy trabajando y hay muchos mitos con eso porque las atascos por la mañana no son de teletrabajo la gente teletrabaja en su coche si los costes de las tiendas y de todas yo pongo ejemplos caros que yo conozco, que son Fisco y yo Fisco y yo conozco los que tengo que estar en Coruña trabajando en el remoto de vez en cuando van allí y se van allí a la piscina y cuando van, no hay nadie va a irlo solo y los papás ya se veía hasta aquí y hago, pues voy a dar soluciones que viene a él pero los de la gente y para que se te trabajan para evitar los atascos de la vida hay una cosa que me importa ahí que nada más que en las empresas somos bien entre el trabajo no es cuesta o maricado son focos y me acabo mucho de tocar las más caras pero estamos con el enemigo porque es la forma que sabemos las cosas más grandes que han formalizado muchísimo más la cadena de trabajo que lo metes en la piscuita en la piscuita o para que se le ha dado un trabajo y piste el día de entreno y esto se me ha cambiado es nuevo para decir es verdad que no es fácil las cosas muy grandes es mucho más grande es mucho más grande es mucho más grande es que con mi experiencia aunque es fuerte como la gente que me ha durado con Madrid para que cada vez se te ha ido a la piscuita en primer lugar yo no puedo decir que tengo tres trabajos completos o que tengo trabajos de trabajo porque no me dejan no me dejan mis gentes que están en Barcelona para trabajar con mis compañeros de adolescencia soy la única en Zaragoza pero tengo que ir al menos un día a la piscina eso es una de las cosas que no se implanta el teletrabajo no tanto por la autonomía sino por el hábito que tiene la gente de comunicación es decir cuando tú te acostumbras a utilizar esta y cuando te acostumbras a trabajar con gente que está en remoto te das cuenta que las conversaciones de pasillo que a mí me ha pasado muchísimas veces eso que estás tomando el café oye pues he pensado que podríamos hacer esto eso no es tan fácil hay que hacerlo de otra manera también se obliga a que pienses más las cosas a que cuando contestas como lo has podido reposar creo que facilita mucho hacer las cosas no algo más pausadas y mucho más reflexionadas en ese saludo yo por ejemplo también es un tema que me choca porque trabajando en Asturias en general siempre haces proyectos con gente de otros sitios y yo antes de la empresa antes de venirme a estar estaba en un proyecto en el que éramos 3 en Asturias eran como 4 o 5 en Barcelona uno en Madrid uno en Valencia dos en India y el arquitecto que lideraba el proyecto estaba en Mupich entrenábamos muy bien y a ver al escritorio remoto se agota atascas para que otros solucionen es para tener algo más natural que los otros tuvieran muy dicho que yo entonces no veo una de dificultad pero un trabajo en remoto no los dejaban trabajar desde el caso a mí no pero que yo no voy a dar dificultad pero que yo no voy a dar dificultad de verdad de verdad lo primero que te dice es a ver si quieres estar tranquilo y trabajar cómodo y estar concentrado ¿qué sitios coperías? ¿irías a la oficina? bueno, hay gente que sí hay otros compañeros que no quieren que trabaje remoto que no lo han cogido no me lo han cogido no me lo han cogido no me lo han cogido de verdad no me lo han cogido son factores que tú puedes controlar pero bueno no puedes si estás en una sala con 200 personas no puedes decirles callarlos me caigan todo a mí, bueno soy muy joven soy probablemente la persona más joven de la sala pero me gustaría decir un par de cosas por las que bueno, creo que el teletrabajo es una buena solución para el tema de la España vaciada de verdad que lo mismo es una cosa que siempre he pensado pero creo que es un arma de pobrecito lo primero porque con el teletrabajo no tienes hora de entrada ni de salida aunque deberías pero siempre es la de bueno, ya que estás no, no se tiene hora de salida si se tiene hora de salida pero la hora de plegar es sagrada pero muchas veces no se les da y lo segundo es que qué beneficio le supone a depresario contratarte a ti menos tú contratar a una persona por ejemplo en la India que va a cobrar 200 euros al mes o 100 y allí van a poder vivir perfectamente o eso entonces si me lo sabéis por alusiones el tema de la India que se rompe con la India son muy malas cosas pero los soldados pueden buscarlos entre los soldados tienen que hacer todos sus clientes lo que puede ocurrir es que los soldados con los petes salga a una de las las de ya hacerlo en España a ver en general España por ejemplo trabajaba siempre todo en Estados Unidos no podemos competir con la India pero la India está en la urnadora que en Estados Unidos cobra más o menos el petes porque aquí el petes claro un niño que cobra el petes menos que en España está en la urnadora que el ánimo se tiene que decir eso por una parte por lo cual hay una cosa muy interesante de las soluciones tan financieras yo vengo a charlar por todo que a mí me está muy importante el tema que hace hace unos meses nos invitamos a unión con el tema de Soria de cómo podríamos echar a la mano de cómo hay una sociedad exclusiva una empresa social a se dedicaba a la institución en pueblos pequeños de la región de la provincia de Soria no sólo es que la gente se vaya a trabajar sino que también haya empresas locales o que potas que tengan seres en esos sitios entre todas pues una parte los arroces te ven porque nos permite la productividad extrema pero no es carne de Soria o capital o dos vuelos de Soria pero es que hay sitios como Soria capital de Güell muchos sitios que vamos a la voluntad de la provincia de la provincia sabes que apenas hay empresas como a cuanto te puedo hacer los que montamos así también de hablar de esto y claro es que además si solo hay una el mercado es muy pequeño si no encaja ahí ¿qué pasa? no te trae la calle y no importa nada y los puestos indirectos porque lo estamos hablando de nosotros pero alrededor de la oficina va a haber gente que te lleva el material personal de limpieza va a haber un montón de puestos alrededor eso que hay a sentir es que yo lo mismo y lo he dicho el intento vender a la gente de allí pero vamos de lesbakes y del turismo no lo sacas pero sí que es muy importante si tú tienes esa gente que está teletrabajando y la tienes dispensa ostras pero si la consigues juntar en esos entornos los juntas y dices venga vamos a juntar a nosotros venga te queda un espacio de trabajo a cinco minutos de casa venga lo juntamos de ahí pueden salir maravillas maravillas y de hecho el único proveedor que tengo de fibra es movistar no se adquiere ninguno de los proveedores de movistar hay sitios donde no hay cobertura si no eres movistar se necesita una infraestructura si no hay cobertura arriba pero a lo menos ahí hay que separar de fibra por lo menos si si que yo cuando conseguimos cuando se pusieron la fibra dije de trabajo ya yo creo que es lo que pasa en Extremadura que justo lo que comentáis ya hace unos años para acá yo lo único compañero que ha prestado al pueblo han empezado a llegar empresas de gran cantidad de extra y han empezado a encontrar allí la verdad se están montando un ecosistema de empresas bastante curiosos y es muy la verdad es muy chulo porque yo cuando acabo y tal o cuando entre en la carrera y demás yo veía como un destino en Madrid porque no me quedaba otra o sea había una empresa grande y no había otra y ahora hay un ecosistema muy grande para elegir y la verdad es que la principal razón es que esa gente a las empresas buscan salario la primera es la segunda que tenemos allí como un parque empresarial y otro que es un pseudo parque empresarial que al final es que le cuesta cero el alquiler porque la junta les ayuda entonces me voy para allá que no pago que es más barato como una opción y también y la renta porque al final si tú tienes ciertos puestos que aquí no encuentras y ahora si de otra oficina empezaste a enseñar pues tú eres a tener desarrolladores esa tecnología que aquí no estás teniendo hace días desde una empresa en una empresa desde un pequeño donde no me he enseñado un concepto de dos pero bien si se me ha dado pero en este tratamiento en el camino es decir en Madrid en Barcelona hay burbuja o casi burbuja se producen las grandes empresas que llevan poco a lo tanto se producen muy dificultas se producen de durar 45 días es decir ¿no? y se van a otro sitio y además de van a eso es decir por todo de front y de alguna sociedad o de otra pero no hay muchas cosas una tecnología muy importante porque depende de la que tengas y entonces más o menos burbuja más contenta les saquen más rendimiento aunque yo no me he metido abajo en el desarrollo le saquen más rendimiento a su salario que eso también como conmigo ellas otra cosa es que te aproveches de alguna cuenta y de repente la gente con la probabilidad de cambiar el trabajo que no sabes que algo sino que es la forma actual pero es una forma actual la parte de la empresa también nos viene bien a nosotros porque nosotros era la universidad en Cáceres aquí en Mérida la informática está en los dos sitios nosotros era o Hidra o IBM no había más porque venías a Madrid lo bueno de esto es que ahora todas las empresas con la que tú singular ha habido en Bola con Cáceres 2D o RAN sé que hace 20 años incluso una empresa americana también había un César ahí en Cáceres y para nosotros como empresarios también de acuerdo porque no la tengo que unir a Madrid para subir el sueldo yo puedo ir a la empresa al lado y decir oye mira si lo ha hecho si te da mal lo que te va a poder es que eso es que eso es lo mismo salvo que entre ellas se empiezan eso era antes que se me va a durar a gasturias no eso era con dos ahora que hay más hay un amigo que se va a aprovechar y que pasa que de repente hay una desmandada de 10, 12 desarrolladores de Cáceres que se han ido a la misma empresa que alguna empresa ahora ha sido ¿cuánto? ¿cuánto? 20 todos los autores que hacen un blogging no te lo quiero también existen pizza en cuanto hay bastantes o todos distintos tamaños estilo también a una startup a la gente le gusta más estar de una forma o de otra o de otra o de otra o de otra porque tienes la metodología que no que se piensen la metodología que no solo que yo se aprescante todo eso es que realmente pues ir a la polígona de curar el camarillo que se me hace el caso ¿Tiene cosa que le preguntamos vamos a cambiar un poco el tema era las las dietas cercanas porque vivir bien vale que el salario va a pagar la hipoteca que no tardes mucho en desplazarte lo bueno es lo de logic pero también una parte importante que tenemos que hacer todos es comprar y comer entonces que puedas comer bien que tengas tiempo para hacer la compra para cocinar pero sobre todo que puedas comprar cerca entonces preguntamos como era la sensación a la hora de las compras y parece que más o menos todas porque amarillos son pueblos teólogos valencia barcelona y las son de las capitales pues dicen que tienen tiendas en el barrio y que solo hay un pequeño porcentaje de gente de Madrid o Barcelona que dicen que ir a comprar requiere mucho tiempo esto nos sorprendió porque tenemos amigos que compañeros de trabajo que han vivido en Madrid que han vivido en Madrid que han vivido en Asturias que acabé de desbandar que han llegado a Madrid y luego cuando decidieron tener un sitio que se van a quitar mucho tiempo y me decían que comprar en Madrid era una odisea porque dependiendo donde vivieras te quedabas muy lejos y no tenías tiendas y esos precios que había vivido nos hubimos la dos a y vimos que al final que igual era la percepción de unos años determinados o del momento en el que vivieron que no tenían tanto que no había la red de ser a la jones que tenía que ser el momento que estuviera ahí es que Madrid es igual a la misma como en Madrid como en Madrid o en la ciudad de Madrid era ciudad nos decía que a las afueras de Madrid que antes que solo había centros comerciales en una de Cristóbal y que había zonas en que no había nada y al final y las viendas del barrio pues no es ni la verdad tanto se parecen poco a poco y es que hay un concentre que hay que entender y hacer la compra más grande y a los otros y yo ahora digo lo que es muy grande y todos los había mercado de mis barrios que hago la compra en un mercado de mi ciudad hago una compra a la tienda de barrio a los productos frescos cuando yo estuve en San Francisco que estuve de buenos años y a San Martín es importante de las cosas que me daban veces que para comprar la tienda o por el tux cuando tenía Cerax pues es decir que en Estados Unidos hay muchos fondos en María Cera como vayas por la calle te para un coche policial que está con su problema menos a la tienda es verdad que cuando vienes a una gran ciudad o todas en ciertas paredes eléctricas y coger el coche para comprar que supone un chorimental y claro y claro y claro votas eso en el sentido o sea que quedan los más malos en el ciudad entonces claro yo del cambio de un sitio a otro vas a fortes que nos cometer porque en el compañero no hay cualquiera que vienes a comprar pero es un coche yo diría que eso se ajusta yo lo digo en Madrid con el centro en Madrid y ese porcentaje me he creado en Moadilla que es para Perifernia que es un coche para todo pero sí eso corresponde a ese pedido porcentaje pero es fuera de Madrid en Madrid en realidad si quieres en Moadilla en el centro comercial vas pero tienes todo en casa si no es en calle en dos calles tienes parte a la torre porque somos los de Madrid todos cerca en media hora con el centro comercial un radio de dos calles tienes que ponerte por ejemplo el cerca es relativo yo en Sevilla en cerca es que en media hora podía llegar de una punta de una punta de la ciudad a otra andando o en bici y pasándome por todos los servicios que tú quisieras no en coche claro ya estoy hablando o sea tienes la mano tienes cerca en Madrid prácticamente todo es el vicio 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 siempre me da en este vicio está todo cerca y ya me haces un vicio de la ciudad y tengo más excepciones similar a las que me aparecen es verdad que es cierto que hay otra zona que disfrutó la parte norte en la que esto es el vicio de la ciudad y el vicio para hacer que es más caro porque también es una gestión muy parecida a la que tú vais y decidís que si me quedo a tres minutos de mi trabajo en el mundo o me quedo a tan y te lo puedes permitir sin quedar teniendo que no hacer tan mi trabajo o a tu colegio de los libros o que tal a final son los niveles que hacemos pero también servicios públicos por la pregunta el acceso a los servicios sanitarios o servicios públicos tenemos en el azul bastante dificultoso transporte público no, servicios públicos tendríamos que tienes que ir al juzgado tienes que ir al médico tienes que hacer un golpe en la vienda ¿vale? estas cosas que nos quedan todos los servicios por ejemplo también como las que tenemos el oscuro requiere un tiempo medio y el amarillo fácil y raro tenemos el pueblo barrio Barcelona y otras capitales entonces bueno yo creo que más o menos no sé lo que es para vosotros pero bueno más o menos tiene un poco también relacionada con el tiempo medio yo creo de transporte si yo lo que veo en el lado es que en el pueblo todo es bastante fácil porque el pueblo no es grande pero que igual es más sencillo una capital que no se llama Elis y Barcelona porque va a tener un hospital va a tener una delegación de hacienda va a tener una delegación de tráfico va a ser una ciudad más pequeña con lo cual te vas a poder mover más fácil y sin embargo aquí los que tengáis más hospitales o tengáis más tarde al final vais a tener mucha más cola y va a ser dos años más trabajos dos años más trabajos yo no estoy a poco yo he pasado de vivir en Madrid a vivir en un pueblito de Soria y yo no me puedo quejar porque hay realmente los más grandes de Soria no me puedo quejar lo del médico es de Risa lo del médico es de Risa y que eres enfermo cardíaco y te mandan a Valladolid eres enfermo de cáncer y te mandan a Zaragoza y te mandan en ambulancia solo puedes ir tú solo o te vas en coche sin uno y que no te vas a conocer nosotros hay una historia que tenemos mucha suerte en el servicio sanitario porque en los hospitales pueden estar especializados pero están moviendo fijos a veces Lucas va a entrar a hablar de los problemas que se tiene o no pero si no vives que no vives señales la media león es que no vives por todo a la movilidad porque no vives a mí me ha pasado algo parecido yo al final vivo en Cáceres y no hay problema es la gráfica de arriba y además es tal cual necesito un pobre de Hacienda y encima ahí te lezco yo soy de un pueblo de Badajoz y la gráfica necesita de abajo o peor es lo que tú dices al final tienes ahí un centro de salud de servicios mínimos ahora tienes un gencia o necesitas un hospital y mínimo 40 minutos en coche por carretera nacional camiones y etcétera ¿de verdad que ha permitido a la Sosa va a estar en el Congreso o no? porque el centro de salud ha cerrado y tiene que ir a la gente con su terriba y si la de 70 como aterriz la de la medicina ¿qué es lo que está muerto? yo tuve un problema en el Sanchevía un problema sanitario docente que tenía un estudio y vivíamos en un turismo y en el Tequito me mandaron a Vicente Rocío y Vicente Rocío estaba tan saturado y como no me habían dado medicación porque tenía que atenderme para ver cómo iba este me tenieron 5 horas más a la despedaza y en aquel día yo pensaba estudiar porque bueno no hace nada igual ahora sí es imposible es como no me estaba acordando mucho mucho de mi sanidad yo quiero decir yo vivo en Palabra que es el sur de Madrid y es decir que la verdad de las 5 horas esperando no es nada raro en Palabra de la Universidad de hecho muchas veces no te vale de nada tener tantos hospitales porque están tan masificados que es que directamente o se te pasa antes o te han muerto entonces y cuando estás 5 horas esperando el Palabra y te dicen venga te mandamos a Fer a hacer ambulancia o al 12 de octubre o sea que muchas veces no es tanto la cantidad como la calidad sobre todo cuando es un jefe te atiende también te digo yo también te he tenido ningún problema te he tenido más o menos y tienes un accidente de expier y la ausencia es inmediata y tienes el 10 y el 34 horas no tienes que depender y tienes cualquier hospital con urgencias inmediatas o sea que te hacen el viaje y te dicen esto es muy urgente va para el punto y te mandan a la necesidad de mandar ¿qué pasa? cuando te tienen que mandar a un sitio que está a 30 kilómetros bueno cuando te tienen que mandar a 200 kilómetros la cosa cambia en tema emergencia sí pero yo por ejemplo o sea muchas veces te pedí cita para el médico y que no haya hasta dentro de dos semanas o algo así entonces es que pasa en algunos barrios o en algunos que vayan de Madrid que prácticamente tienes seguro médico privado o no tienes acceso a la sanidad porque si yo tengo algo y tengo que esperar dos semanas a que me pueda ver un médico yo llamo y por ejemplo si estoy más tarde llamo hoy y probablemente si llamo hoy a las 2 de la mañana me llamo a dar cita para hoy al médico ahí en el entrego eso también pasa en el territorio de la calzada aquí en Madrid claro pueblo pequeño funciona bien yo creo que en vuelo y el hospital el hospital de Arriondas por ejemplo Arriondas cerca de Cárdenas vas con cualquier incidencia y en 15 minutos te atiendes eso entra dentro de todo de la masificación o sea cuando hay muchas personas hay muchos más problemas hay muchos más detrasos por esos problemas hay muchos más al final esto es un título y ahí está también lo mismo que el médico que al final todos nosotros hemos de ver con las mismas temporadas todos nos rompemos algo a ver hijo esto es un paréntesis en la calicia de las líneas tiene un número de pasos de paridad por el capital impresionante tiene mucho que ver a dónde hay inversiones y al voto que parece que es genial yo no tengo ninguna queja que en el hospital no lo hemos pagado con el técnico de la gasolina no hay forma de que pongan nada claro y podemos decir que lo hemos pagado así como la gasolina pero podemos decir que el hospital del gas han hecho una buena persona esto es un dicho informalizado de forma que las historias están en un formato digital que no van a compartir también hay unos robots que suben la comida dramáticamente y la verdad se han puesto les han dado formación a los médicos al personal sanitario al general y aquí lo está fluyendo y está fluyendo hacia el futuro podéis montar la nota de los ascensores los ascensores y no pensar en los probos robots que no entraban en los ascensores la sanidad es algo que daría para una aproximación igual lo vemos en esta si en otros servicios por ejemplo la compañera que está en Ágreda para hacer un papel administrativo o para que no han jugado lo que sea se tiene que dar sobre 50 minutos ah no tengo 50 y milla unida por eso no no claro pero yo digo un pueblo de una zona pequeña ¿qué pueblo? o sea Ágreda que tiene mil y pico habitantes cuando se habla de estadísticas aquí en Madrid un pueblo es algo que puede tener 10.000 o 20.000 habitantes cuando no sería casi todos los pueblos tienen menos de 100 si hablábamos antes que a lo mejor igual aquí si a lo mejor tenemos el puesto porque claro es lo mismo un pueblo para nosotros aquí a lo mejor todo el lado de un pueblo 500.000 habitantes claro un pueblo aquí sería soy la capital claro la ciudad una ciudad la angreo que había un unido salomayra azul era la angreo la angreo es el lado yo para nosotros la diferencia de los asturias y el maricía hacia un pueblo es una extensión enorme de casas con un montón de gente con hermanas y yo voy a Asturias cuando voy y un pueblo son cuatro casas en una carretera que está así la diferencia es abismal la que pasa mucho si también si esto es un poco homenado en hierro que ya todo el tiempo ahora en primer momento pero claro son islas es complicado es complicado es complicado lo que homenado en hierro es una cantidad de piscis es montada ¿no? a partir de las horas que no veis talística es decir claro también podemos quitar en cada una de las islas con ganas de las vidas o algo vale la verdad es que es un poco más fácil en la orquesta pues mira en la orquesta hay mayoridad mejor la ojo bueno a ver evidentemente creo que los resultados son muy claros ¿no? el ciudadano es hondo negro y otras capitales azulito y amarillo muy fuero la pregunta es ¿crees que un Dersi destino es una oferta de ocio suficiente para ti? eso también es otra cosa mejor para ti pero para los maqueles sube vivir ahí sí y la duda es que elógicamente pues Martín o la capital más de sí no pero estoy cerca de otro lugar o sea con un policito pequeño en plan bueno aquí no pero yo que sé me di ahora tres cuartos me planto en no sé dónde y ya lo tengo y el no sí que es un poco más pequeño en todas entonces parece que la diferencia es que en Madrid tiene de todo en cualquier momento para decir y la zona pues igual el ocio tiene que descartarse algo yo siempre yo siempre digo a la gente de Madrid que siempre que dicen no es que en Madrid tenemos de todo y podemos ver de todo digo ya ¿cuántamente ha habido este año? ¿cuántamente ha ido al fútbol a ver un partido de fútbol? con ninguna digo en la misma oportunidad que tienen una tengo yo y yo vivo en casa quiero ver un partido de fútbol y voy a Sevilla o a Madrid o a todo el resto o sea que pasa parte de oro yo tengo temporada de ópera en Oviedo y tenemos suerte allí porque es una buena temporada de ópera y ahí no lo noto después como en la parte de teatro todavía no lo noto pues teatro a ver es la diferencia de ser espanto la oferta de teatro que es madera o que quieres ir a estudiar vale, tienes mucha oferta pero tienes unos circuitos de igualdad en Asturias de esos pequeños pero es que eso es claro depende de tu ocio nosotros hablábamos antes con un compañero que decía ¿y tú por qué sigues en Madrid y no te viene a Cáceres? pero yo de momento en Madrid tengo el Atleti y el trabajo entonces cuando me cancelé eso cuando me cancelé eso me voy a Cáceres porque nadie no me ofrece otra cosa pero si eres una persona que te gusta ir al fútbol que te haces algo mal pues entiendo que tienes que vivir en la ciudad del equipo que te gusta si no sigues un proyecto con lo que se hace una vez a la semana puede ser independiente no, también entiendo mucho de este lugar la investigación en el que he estudiado la misma fe en la realidad generada a los periodistas pues tiramos con la vida y después pues tú te he marcado con la fórmula y con la fórmula y con la fórmula y con la fórmula que todos mis amigos tienen aquí vamos con la fórmula y aquí va a ir ahora que tenemos una fórmula de que la fórmula va a costar a la fórmula y con la fórmula y la fórmula va a costar que me siento y aquí voy a retener que me siento porque ir a tu mano un carpeño no hace igual porque todavía no te pongo a nadie con eso entonces a lo mejor puedo hacer puedes crear un nuevo entorno aquí por supuesto aunque apartarte no pasa nada pero sí que tal vez que tengo que hacer y a lo mejor visto o bueno voy a dedicar a la fórmula y ya no pasa nada eso es lo que les pedimos a los que están en provincia cuando les ofrecen un trabajo en Madrid o Barcelona al final es pierde todo a los que han vivido entonces eso es una de las razones del reno es algo que viene cuando cuando comprendes una oportunidad de el reno porque estamos viendo si tú más en la opción es un especial a las opciones de o si eso es suficiente para ti que me encanta como vas a enfocar o no si tú has hecho con ese nivel de acceso para el nivel de oferta que es un nivel de sea el sueldo no no tienes porque no hay un sueldo igual no hay un trabajo ajá lo más importante y tú si quieres te quieres mudar porque vas a tener el sueldo de que la velada estás dedicando también que te va a pagar el sueldo que te va a pagar que te va a pagar o sea que te puede decir hay que decir amigos que te están pagando la droga pero te va a pagar el tiempo civil pero también si te quieres esperar te puede un día hay una compañera de sueldo que es ¿por qué no te interesa de la gente? ¿por qué no te interesa? un paciente de la ida o el pago ¡ah! ¡mira! yo siempre le pregunto a la gente ¿por qué no me gusta el modelo de oferta? ¿no? ¿por qué no me gusta el modelo de oferta? ¿por qué no me gusta el modelo de oferta? ¿por qué no me gusta el modelo de oferta? ¿no? ¿por qué no me gusta el modelo de oferta? ¿no? ¿por qué no me gusta el modelo? ¿no? ¿no? Pero estoy dispuesto a pagar, por hacer decir, a gente de fuera que no quiere renunciar a la trata de ocio, a su amigo, o a su hijo. Y no te ha pagado, porque creo que con no hay suminientes cuentas de bauta aquí en Madrid y en Barcelona, estoy dispuesto a venir a escoger de fuera. Para pagarme las mismas cuentas de aquí, de verdad, con un cliente de aquí. ¿Date la oportunidad de mi hija? ¿Quieres venirse aquí? Porque tiene que dar las cuentas de un habitante. Aunque pueda tardar por el futuro. Pero es que lo haces porque no te queda otra. Pero es que están así. Están así. Pero tienen la oportunidad de aquí. Pero tienen la oportunidad de aquí, ¿sabes? O sea, ahí ya es cuando llega, yo creo, la mente, mejor, ¿no? De empresario, de aquí. Pero ya que le voy a ofrecer quedarse allí, en vez de pagarme los de Madrid, tienes que pagarme. Mira, en cualquier caso, esa es la realidad. Estos argumentos explicamos porque al final, en realidad, es que, o sea, si una empresa empieza con un remoto, tiene que creérselo de verdad. Sí. Si no, no vale. Porque, si no, ese que está en remoto va a quedar... Con especial, porque va a quedar aislado, ¿vale? Entonces, lo importante... Sí. Sí, sí. 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 Hay mucho que ver también con la fiesta educativa, que se está funcionando más en sitios donde hay universidades ecológicas, en Iquén, en Nueva Sáenz, en los que no hay más, en donde hay un parque de datos que se encarcelan a los grandes capitales de los que no hay. Hay muchos factores, pero estamos hablando de crecer en la fiesta de investigación general. Pero también, yendo más allá, pensando en la negociada, hay que recoplar, para recordar que el ocio o la satisfacción de quien ahora es la ciudad no la tiene, a mí también me gusta pasar por el campo y me imagino por eso. Había parco, por eso. Es la última música. Y la estudia que me vuelvo roco. Por allí. Depende del ocio. Si el ocio es, si el ciberpunk, pues seguramente tiene mucha más oferta en Madrid que en Madrid. Es un poco lo que poníais en la descripción de la charla. Que era justo eso. Oye, me han llamado de forma oferta, pero me tengo que ir a Madrid. Siempre es eso. Y no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, mis amigos de Madrid son todos de fuera de Madrid. De hecho, algunos son asturianos y tal, un grupo de estudiantes de asturianos. Y lo que veo alrededor es eso, que en Madrid casi nadie es de Madrid en realidad. Y es lo que nos pasa a todos. Queremos volver a trabajar a donde hemos nacido. Ya nos hemos ido, ya hemos hecho vida aquí y tal, pero muchas veces queremos volver. Bueno, yo es que intento, cuando vienen gente, bueno, yo también estoy en Asturias Fácil, cuando alguno, alguna gente joven o que acaba de salir de la carrera y te lo pregunta y te lo pregunta, y intenta decirles, a ver, si quieres irte a Madrid es de vivir la experiencia, pero no pienses que es la única salida que tienes. O sea, intenta decirle, vale, lo que más conocéis, pues a las que van, conocéis a tal y tal y tal y tal, o a la consultora, con las que van a la facultad, pero mira, tienes aquí el director de la empresa es de Gijón, tienes aquí no sé qué, intenta probar aquí, intenta probar luego ya, lo que ya decides, pero... Por ejemplo, hay un cajón que más no tengo nada que ver con el mundo. Solaris, que es una empresa soliana, que se dedica a la gestión de las energías renovables en todo el mundo, tiene una enorme presencia en Japón, en Estados Unidos, la sede la tiene en Madrid, pero el grupo más no es tan sólido. O sea, no pasa por lo que se trata, porque yo estoy harta de buscar la sensoria. Sí, es verdad, eso es interesante. Este es un tema muy interesante. En ese aspecto, incluso en esa audiencia de pequeño, porque funciona mucho más con el boca a boca y con la puerta abierta, porque tener mucho más casi de familia, ¿no? De todas maneras. De todas maneras. Lleva muchos años, ¿no? Que ni quién sabe lo hacer, es decir, no entran en el vocabulario de la empresa y están buscando, somos amigos de la NIOF, más que el currículum. Pero es muy importante para mí, yo creo que es importante que empresas de estilo haya caído, además. No solo en las cosas informáticas, sino en las otras cosas que están informáticas. O se basa en la tecnología, ¿no? Para la gestión de una planta eólica o solar en Japón, desde eso ya, que se necesita mucha tecnología, porque hay que crear un ecosistema y una red de empresas. Yo no creo que tanto es crear un ecosistema de una vez, que es, por supuesto, total y absolutamente necesario, sino también es la educación, la visibilización del asistema, la visibilización de sentirse que cuando terminen de trabajar no van a trabajar. En mi caso, en Álvaro, camexan, haciendo monismos eólicos, ¿sabes? Porque es lo que ven. Es lo que ven y es lo único que ven a sus padres. Si se quieren quedar van a trabajar así, porque no hay más trabajo. Ah, ¿entonces para qué van a estudiar? Es lo justo. Pero, pues, lo que se para eso, porque ya, pero el marco es muy bien, la comunidad de las que, claro, que los grupos de los CBC, pues, ¿por qué van a estar? Claro, todos los eventos locales, que los que van a estar haciendo en, que vale que dispase un consejo de mi cambio de prensa, pero igual que no ha estado con ellos con los que me interesan. Pero, de flipas, porque me han parado a trabajar en Jaén, o porque me han parado a trabajar en el CBC, 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 en vez de frente de nadar. ¿Por qué? Primero porque la familia que está en el médico, la gente que está en la edad. Y esta en la edad que sale de una época y piensa que no tenga dificilidades, las consecuencias. La fecha suena, pues, la me hacía cercana, pero pensar que tienes que estar en la sección. Pues, porque, a lo mejor, tú quieres trabajar en la sección. ¿O a lo mejor, tú quieres trabajar en la sección? porque estamos por ahí con ver al marco primo, y no quieren trabajar en los primos, quieren trabajar en los primos, quieren trabajar en los primos. Y en un acuerdo de una misma, nos decimos que para nosotros, se puede sentir que se nos ayudan a trabajar. Y se nos ayudan a vivir, que se nos ayudan a tener trabajo fuera de... ¿sabes? Es muy duro, porque qué tipo de formación y qué tipo de crecimiento profesional vamos a tener tiempo, ahora vamos a ver más allá de lo que hay. Hay otras comunidades tecnológicas y creo que eso puede ayudar mucho también, en ese momento, porque, por primera vez, en el momento de la vida, en el mismo año, se detenan los diferentes de la gente, con su propia ayuda, a quien la otra nos va a dar la tía, a quien la otra nos va a dar la tía, a quien la otra es la misma, pero, aquí con los otros dos niños, a quien la otra niña es la gente, no puedes cambiar la razón. No hay que hablar. No hay que hablar. Pensando una cosa, en ese día no hay un computador de gente con la red, hay dos institutos de TPE con la informática, que es una parte de la traducción informática que sale unos pocos trabajadores y se van de allí corriendo. Es decir, que no han acabado ni ya están por ahí. ¿Y número de trabajadores tecnológicos? Hay, pero claro, pues todos son empresas humanas y locales, eso se le di a ello. Luego tenemos otros autonivels, que son localidades de provincia como Valladolid, como Valencia Estudio, todo en parte de Galicia, de Malac, que hay algunas sobrepactores, que hay algunas circunstancias grandes, que hay algunos inyectos, que todavía le falta mucho, que hay un sistema fluido, pero hay que decirlo. Y luego tenemos probablemente pocos, Madrid, Barcelona, seguidos de Sevilla, Valencia, Lisbao, que no hay nada, ¿no? Claro, ahí hay otra energía, yo tengo otra velocidad, ¿no? Pero, evidentemente, todo es un antiguo, no más que haya agua, ¿no? Yo digo, Soria, Teruel, el banco más Soria. Pero es increíble, es decir, la situación, no solo de la gente en la zona, es que los pocos se vacían, pero de la calle. Es impresionante, vamos, servicios caen, todo viene allá abajo. Por lo tanto, es cuidar con la creativa. Otras zonas están inventándose ahí, ahora, Estudios Sociales, en el centro, con un montón de empresas tecnológicas, ¿no? Y un montón de comunidades, pues, somos un turrón. Nosotros somos un turrón. Sí, claro, sí. Eso es, por ejemplo, lo que nos gusta de Zaragoza. ¿En Zaragoza? ¿Cuánto? 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 Que haya siete comunidades. Pues no te creas. Como que divides, ya lo mejor. No. No, no, no. Intentas hacer un meetup y innovas todo el mundo. Eso pasa cuando hay... Vamos a despecificar los meetups. Hay organizadores que hacen las cosas, que quieren comprar la comunidad, y hay organizadores que se quieren posicionar, ¿vale? Entonces, si tienes a dos que se quieren posicionar, pues igual van a competir a los meetups. Si quieres a gente, nosotros tenemos meetups y los hace Astrid Aspaki, los hace Tenexil, los hace no sé qué. Yo voy a... A mí, o sea, los de todos. Y yo no te lo veo en todos. Vamos a todo. No hay ningún problema. Pero... Problema está. Nos comunicamos con Asia y Zaragoza, también para intentar no coincidir en fechas. Yo el primer problema que veo es el de Solaparte, que ese se soluciona fácil. Y viendo que el martes es a 7 y 1, pues no lo vamos a hacer. Pero ahora, también veo que si tú en una semana tienes una oferta de mitad, de lunes a viernes, todos los días a las 7, tú vas a decir, bueno, pues yo voy a decir que me interese más, voy a decir que me interese menos, y al final ninguno va a tener la suficiente cantidad de gente como para que se siga organizando. A lo mejor en Asturias no pasa, pero en Cáceres hemos tenido un meetup que hemos estado cuatro. Cuatro un martes, el miércoles ha estado cuatro, un otro meetup que a lo mejor es partido, una hora hora de nove y otra hora de nove, Hablamos de... Claro. Yo, con permiso, ahora sí, no. Que yo llevo nueve años avanzando en meetup en Sevilla, que es de donde vengo. Ahora es que ya me ha aceptado Madrid, mejor empiezo en Madrid, aunque esto ya es otra guerra, ¿vale? Y eso es comunicación. O sea, nosotros, yo particularmente llevaba dos, tres grupos de meetup con unos compañeros, como decía aquel compañero, que no sé su nombre, empresario. Pablo. Esto es, al principio que vienen cuatro y luego tienes que resto y tienes que seguir dando one taza y tienes que seguir dando bombo y al final empezamos a rular y sobre todo comunicación. Es decir, cuando empezamos nosotros, éramos tres grupos y los tres los llevamos nosotros. Y ahora en Sevilla hemos tenido que crear incluso la meta comunidad, que somos los organizadores y todo el que se ha añadido, que estamos en un grupo de telegram y tenemos un calendario compartido y hacemos, digamos, igual que foco en nuestra comunidad, foco conjunto, que tenemos hasta, pues, una cuenta de Twitter, una cuenta de, pues, un hashtag, para que todo lo que se vea en Sevilla, sea de que sea, la comunidad que sea, aunque incluso, solo me enrozo un poquito la tecnología, ¿vale? tenga visibilidad por nosotros. Pero, ¿eso lo podéis hacer porque sois cantidad suficiente para hacerlo? Cuando nosotros empezamos, te digo que éramos tres colgados, uno de ellos era yo cuando llegué, ¿vale? Pero es que antes eran dos colgados hasta que llegué yo y en los que íbamos a los mitas éramos los dos que lo organizaban y cuatro de fuera que además iban brotando, ¿sabes? O sea, y eso hace nueve años cuando empezó. Y Sevilla, lógicamente, es más grande, tiene más población y tal, pero conseguía ser un chaval contra otras cosas. Pero lo que yo decía, a lo mejor el público potencial era mayor. O sea, que así te digo, pero a lo mejor el que haces, el público potencial es mayor de que el público que existimos. Es mayor que poner público potencial. Estamos en Madrid, hay tres, por lo menos. A lo mejor, si por ahí. Una, si. Un poco me de a la vida, porque en donde vivo se encuentro y ya se han visto en el momento de que se permite, también, que se hicieron muy bien. Vigo este punto, pero creo que no se tiene que hacer, pero no sé cuánto tiene que hacer, pero no veinte a la vez. No veinte a la vez. Y, bueno, yo creo que hay como quince grupos de mitas, todas las dos campos de estado de trabajo, las dos campos de en la casa. Nadie con kit, si hay un tema que se ha dado, los profesores se han ido en un punto. Entonces, precisamente lo que decías tú, o sea, si tú tienes un torno de su cuita para fijarte lo que haces en el centro de cuita, cuando lo que buscas es compartir, pues entonces te da igualdad que a las otras personas. Sí, eso era lo que yo tenía. Posiblemente lo que probablemente tengas es que te va a costar sacar a gente que quiera apuntar cosas, pero no te va a costar juntar cuantas, y en vivo cómo funcionan dos. Y si todas me ha echado de van dos, y a dos les ha valido, no hay más. Y lo que sí que estamos viendo es que yo creo que a nivel posicionamiento con empresas tecnológicas está haciendo que vivo se vea de otra forma que antes no se vea, vivo no se veía. Hasta que empezaron las empresas tecnológicas. Yo vivo en Vizcaya, trabajo para otra empresa que ha tenido bastante suerte y está creciendo más o menos por dos, ya se está haciendo un monstruo. Y hablabas tú, bueno, la chica esta hablaba de mi jefe, o sea, el GTO de la empresa, la empresa de deportivos, o sea, de microservicios. Y una de las cosas que yo creo que sí que tienen las grandes ciudades es que, pues sí, hay mucha gente, pero también hay mucha competencia. Y eso en las ciudades más pequeñas no existe, no existe esa competencia. No hay tejido tecnológico para trabajar, pero es que a veces la falta de competencia te hace falta. O sea, no te hace progresar tanto. Y en los sitios en los que se vive especialmente bien, y yo creo que en Vizcaya se vive bastante bien, yo no veo esa competencia. O sea, yo cada vez que vengo a un pico de estos es que a lo que sí me importa. O sea, me vuelvo con un complejo a decir, ¿qué os quieres estar hablando? Pues yo, vamos, o sea, el año pasado voy a hablar porque no hay de Kubernetes. Y en todas las empresas Kubernetes es Kubernetes. O sea, el año pasado. Y somos una empresa que gana bastante dinero. Y yo creo que falta eso. Es decir, no, ¿no sale de eso? Es que tampoco me falta. Eso en una provincia pues que tiene unos sueldos, o sea, una calidad de vida muy alta. Y no hace falta. En cambio, sí que veo que vienes a Madrid y digo, pues parece que hay que tener una conferencia de informático a una de los médicos. Es que no sé ni de qué me están hablando. Ya tengo años, o sea, no, no. Hay mucho por tu día también. Bueno, no sé, pero si todo el mundo habla de lo mismo y no sé de qué hostias están hablando, mal asunto. ¿A qué manera de la gente le gusta poner en Twitter que soy experto en Kubernetes? Por ejemplo, es que ha ido a algún vital y ya ha ido. Exemplo. Pero por lo menos sabía que sí. Exemplo, porque con lo de Maxi Merlin hay muchos postulios. Sí, 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 sí. Es código todo. Y luego teníamos el tiempo libre, aún más de la calidad de vida. ¿Cuánto tiempo libre tienes? Que va muy relacionado con el transporte. Pues en un pueblo o ciudad pequeña... Más de dos horas. Más de dos horas. De tiempo libre, ¿vale? Hemos tomado tiempo libre de Twitter. Y en la última hora al día tiene como... Tienes que tener más bien de una a dos horas y en otras semanas también más de dos horas. Y esta es la realidad. ¿Tiempo libre al día? Es... Sí, sí, sí. Ahí vamos a gastar. Bueno, nosotros tenemos una compañía de opinión que estaba trabajando aquí en Madrid y se vino para Galicia y decía, joder, es que yo por las tardes no sé qué hacer. Porque salgo a las 6 y tengo una hora y media libre que antes era mi transporte a casa. Después de llegar a la comunidad de RECA me llevaba hasta la tarde en 15, 20 minutos hasta poder. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que yo se me hacía a por Twitter cuando la gente me dice, es que es imposible. Tienes que estar quitando tiempo de sueño, tienes que estar quitando tiempo de no sé qué para hacer lo que haces. No. Yo vivo en Asturias. Tardo 20 minutos después, el día es que veo a la oficina y nosotros ya estábamos en mi casa. Tengo un altar libre, paja, porque me van a la gana. Entonces tengo más tiempo. Pero es el tiempo libre, mira, siempre... Yo creo que eso también está por ahí. Porque mucha gente que trabaja fuera de Madrid y Barcelona trabaja en remoto. Y eso también te hace que lo tienes que desplazar, te entero. Claro. En todas formas... Y lo que es de ahí, no. Esto no es de trabajo fuera. Los que oficina probablemente tenga menos tiempo libre también. Sí. Yo no tardo tanto en mi ir a trabajar. Mi problema es que trabajo mucho. Sí. Bueno, eso es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. No sabes eso. Pero otra es que, por ejemplo, ¿sabes de trabajar cuánto tardo en tu casa? No, no, que no tardo tanto. Porque cada dos y tres minutos, ¿eh? Yo te digo, por ejemplo, con el compañero que te lo ha dicho antes de moto, tardo tres minutos. Sí, que sí. Que cada dos minutos es que te lo he dicho. Tres. 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 una empresa desde Extremadura, desde Asturias, trabajas menos que las personas que trabajan o sea, eso es tu pregunta, si eso pasa, porque para mí es una comparación real de si pero es la María y la otra más o no. Yo te digo, todos tenemos un tiempo horario, todo, sea en Asturias, sea en Cáceres, sea en Sevilla o sea donde sea. Lo que pasa es que yo creo que vosotros os tomáis, no lo sé, por ejemplo, este evento como un trabajo, mientras que yo me lo tomo, para mí esto es un hobby, para mí esto no es trabajo, o sea, estar aquí para mí no es trabajo, hay gente que decir, sí, hay que prepararme las charlas, venir y contarme para mi trabajo, para mí sería un hobby, realmente, o sea, para mí esto no es, para mí esto es el tiempo de hoy, de estar aquí y aprender es el tiempo de hoy. No, claro, el proceso es trabajo de la técnica, es el tiempo de la técnica. El problema de la técnica. El problema de la técnica es el tema que es un síndrome que tienes cuando te estresas o no se suficienta, porque eres siempre, o estás siempre la última, porque eres siempre te ves, siempre me transforma la única. Eso es óptimo hasta que deja de estar conmigo. Yo en que tocho y todo, pero también digo, estoy en el final del horror. Yo estoy de acuerdo, y hay mucha gente que lo que dice es, cuando llegues a tu casa, sabéis hacer un movimiento, que no, dejo el programa, y hagas el horror, hay que dejarlo, hay que descubrir, pero a mí me preocupa de esto, a mí me alucina, está bien. Hay mucha gente que entra mañana y sábado y no se va a hacer muchas cosas. Y a mí me encanta hacer conmigo. Por eso me dedico a dedicar el tiempo y presentarnos a nuestros propietarios, impactarnos como un mamá, a la o a la o a la niña, a enseñar a la salud, o verlos, y de debajo. Pero es verdad que llegó un momento en el que, como veníamos antes, ¿cuál ha sido útil para ti? ¿Es suficiente para ti? Eso es lo que estamos diciendo. No, 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 cellphone lo creía, pero... Pero te voy a acero que no se concluye en nuestra salud. El síndrome tiene mucho que ver con el plazo social y con la persona social, y entonces... está muy bien instalado, pero está en las redes sociales incluidas, pero tiene mucho que ver también con el tono y al final que hago una espiral porque si tú como agente, digamos, relacionada al sector que te juntas cuando sales de trabajo, te juntas con la cerveza, estás todo el rato hablando de Kubernetes, de Gijas, pero que te dé la gana, al final si hay una conversación en la que tú no te sientes integrado, tú vas a llegar a casa y vas a intentar sentirte la próxima integrada, o te buscas otro amigo, o te buscas otro amigo, lo que quiere decir es que al final yo creo que es un poco el entorno social que tienes, te lleva a, si todos los cuatro que te juntas te dicen, oye tío desconecta, pasa de esto y no te dan bola en ese tema, tú no vas a entrar en el tema, pero si al revés te dan más bola de la que tú tienes, tú vas a dar más. No pasa absolutamente nada por decir esto no lo conozco, esto no lo he trabajado y no había escuchado de esto en la vida. No digo cruzarlo. No pasa absolutamente nada. Pero yo no digo que pase algo, si no... Si quieres me lo cuentas y aprendo, pero si no, yo descansé. Pero luego se puede picar la curiosidad y luego lo vas a mirar a lo mejor. Pero lo que dice ella es que nos da miedo reconocer que hay tonas de la tecnología. Ostras, la programación es inmensa. O sea, yo soy programadora Java, yo no tengo por qué saber novel, no tengo por qué saber ángula, no tengo por qué saber... No, no tengo. La idea es que la tenías a oscura, pero la práctica no es así. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que ya son 40 años. Y entonces llega un momento que dices, pa, ya hasta aquí, porque yo antes no era así. Y dices, pues si aprendo bien y si no aprendo, pues nada, me quedo conmigo. Pero esta es mi gestión de tu tiempo, y al final he decidido que salgo el tiempo ahí. Y esto necesita, y si no ha puesto el problema, que yo no voy a echar tiempo todo el día. Tengo compañeros que no lo echan, que yo no llevo millones de horas. Y si te he echado 15, le hayas entre hecho 15 menos, y lo estoy haciendo así. Y pierdo mucho tiempo en comunidad en charlas y que menos, pero ahora mismo lo que yo quiero como ya era. No sé qué va a pasar dentro de dos años o tres, pero creo que al final, y a lo mejor alguien me dirá, mira, hace mucho tiempo ahí, aprendes mucho, pero luego aquí me empurro, me dice a quién va a resolver un error. Yo creo que uno de los errores que cometemos, o sea, ¿hay un tercero que está aquí y dedica a las 8 horas de su curro a machete? No. Obviamente no. Que no, que no. A más de 7. Yo lo hemos pensado la de pasada. ¿En serio me tenéis que tenéis 8 horas concentrados con machete en el trabajo? Yo normalmente cuando estoy teletrabajado, estoy hasta las 8 y termino a las 7 de la tarde. Es cierto que se tomamos horas para comer porque me tengo que hacer la comida. No, 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 pero no me refiero a eso. No, no, a machete, a machete. Hablamos, hablamos de que no abras una página en un periódico o vienes un momento a la red social o vienes a pasar. Yo, hay semanas que no abro ni mi correo de electrónico. Yo creo que eso es un problema. Yo 8 horas no puedo estar a machete. A mí me es imposible. Yo lo practico para concentrarme un problema, que al suelo ese problema, y me doy un pequeño gris de 20 minutos. Por el bien de la creatividad. ¿Me llame mucho? No, pero... A ver, depende también de las tareas. Pero si yo tengo algo que le derrame por ese tiempo, estoy. Pero en el momento en que yo hago un break, porque he terminado algo, digo, lo hago. ¿Sabes? Porque lo necesito. Pero en el momento en que me concentro, hay días que no como... Bueno, pero tengo una dieta, otro se manejo como tiempo. No. O sea, eso puede ser una cosa puntual, pero es tu día a día estar 8 horas, entera... Que la dimisión de tareas todas. Y en Tarras. Pues ya es un problema. Yo, por ejemplo, quiero decir... Estarías hasta 24 horas, en Tarras. Lo que yo quiero decir, es que el tema de que hablamos de aprender cosas nuevas, de cartel bolíbeas, de las cosas... Yo creo que en realidad es enfocarlo dentro de tu 8 horas de trabajo, de crear una pequeña fracción, una pequeña parte. ¿Por qué? Porque es enriquecedor. Efectivamente, leo un artículo en uno, pero dentro de mi tiempo de trabajo. O sea, yo no he puesto 8 horas resolviendo un programa haciendo tu historia. Hora o dos horas, o dos horas y media. La otra me dedica algún blog, me enriquece algo. Sí, puede ser. Sí, otra. O sea, me he dado a hablar con compañeras o tal cosa. Yo creo que el problema es que estamos enfocando eso en nuestro tiempo libre. Cuando es un alto problema, o sea, hay algo que debes causar en el propio trabajo. Porque es para el trabajo. No puedo que tú en tu casa tengas un petrolla. Ya, lo que pasa es que... Porque cada una hora están vendiendo una serie de blogs. Y luego, ¿y esto? ¿Dónde lo contamos? ¿Cómo lo contamos? Claro, claro, claro. ¿De la empresa? Sí, 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 sí. Lo que aumenta a nuestra compañera un poco, yo creo que es, al menos eso lo entiendo yo, que yo, por ejemplo, lo... ¿Perdad? Lo que, por ejemplo, sí dedicas a ver blogs, a ver cosas en tu tiempo de trabajo, pero la compañía está tomando una dirección, y luego yo quiero mantenerme actualizado del mundillo. Pues yo que si quiero aprender esto que ha salido ahora, esta reciuta que me quiero poner. Y yo quiero estar actualizado, me gusta, pero digo, tengo que cubrirlo fuera de mi trabajo. Y luego, yo hago un hobby, pero que mucha gente no tiene por qué hacerlo así. Claro que... Claro, pero dices, me conviene saber esto, porque creo que así me mantengo activo, pues no hago mi tiempo de trabajo. O es lo que me da mucho. Si es que ya estoy diciendo, es que ya sabes, bueno. Pero hay que ir a una hora un día, o enredar, o aprender, o tal, pero no la vas de trabajo. ¿Entiendes? O si te cambian el lenguaje, ahí, pero te recomiendo el tiempo, pero no, pero trabajas durante el trabajo. Obviamente. 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 Pero eso lo tiene que asumir la empresa. ¿Cuántos de aquí, que lo normal es que los cursos los den fuera del horario de trabajo, o en los cursos todos íntegos en el horario de trabajo? O mitad y mitad. Depende. Yo no sé de las que estuvo en esta hora. Si era porque en la empresa lo requería, el nuevo proyecto, él siempre fue en el horario de trabajo. Siempre. O la cosa es que tú quieras cambiar de área, ¿eh? Que no te va a querer dar, no es que tengo libre, pero luego el proyecto mismo, que no sé. El proyecto lo requiera, mitad y mitad. No, 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 no. Ni está en formada de trabajo, ni está en mi equipo. Y yo tengo... En mi caso, como caiga. Y luego, claro, depende de lo que puedas seguir. Vamos a mismo las acciones que hay al lado. Y ahora mismo, como hay bastante oficina en las claves, yo no me lo plantearía cogerlo. De hecho, yo ahora he pasado a San Marín y no sé si esto es lo que me he podido. Igual. ¿Qué es? Si quieres ponerla ahí, pues te vas a tener que tomar el tarra, que vas a tener que buscar más información, que vas a tener un compañero que te guíe y ya está. Aunque la empresa te ofrece formación, el principal responsable de tu carrera eres tú. Pero a lo mejor es lo que te duelen, tampoco lo que tú quieres hacer. Sí. Bueno, a ver, es lo que dice ella. Sí, yo eso lo entiendo. Y a lo mejor lo que decía él, yo en mi tiempo libre, yo no sé, si me gusta, no sé, no digo, hostia, tiempo libre en la empresa no lo aprende. Yo me dedico a esto porque me gusta, porque en su momento dije, en mi tiempo libre no voy a invertir en algo que no me gusta. Nos estamos confundiendo. Yo me dedico a esto porque me gusta, porque en su momento dije, en su momento dije, coño, un joven que me da dinero, pero una vez que trabajo de esto, no puede ser un joven, porque siempre cualquier cosa que haga relativa a esto, al final es beneficio para mí, para mi carrera profesional, para mi capacidad de avanzación, para mí. Sí, pero la valencia. Yo ahora no he estado con javascript y o cis porque me gusta, me gusta. No de me gusta solo. A mí me han puesto a Samarit y a mí no me gusta, nada. Entonces, yo no voy a invertir mi tiempo libre en hacer cursos de Samarit, porque si dentro de tres meses he sacado el proyecto y a mí me dicen dónde quieres ir, a mí vuélveme a Angular o a mí pásame la data, que me está llamando mucho esto de data, pero no me empieza a sensación. Claro, el punto es, te puede ajustar, pero la tecnología es muy amplia, igual que gusta esta parte, pero no esta. Yo creo que nosotros tenemos la suerte, o yo me considero que yo tengo la suerte de que trabajo en algo que me gusta. Trabajamos en lo que nos gusta, por lo menos yo. Entonces, si es cierto, al final se convierte en un trabajo y tú te dicen así, pues tú no tienes que trabajar y no echas ocho horas al día o no te obligas, un día echas diez, otro día echas cinco, depende de lo que te tiene que hacer. Entonces, yo creo que formarte una tecnología que te atrae, formarte o hacer un curso de cursera, ya tendrá igual, si lo haces en tu tiempo libre lo haces porque quieres, porque es tu hobby. Eso te gusta. Entonces, si encima luego le viene bien a la empresa, pues luego. Claro. Entonces, yo con respecto a Graciela, yo creo que mi empresa, por lo que decía aquí, yo no utilía. O sea, yo aquí vengo por si quiero, pero entonces encima que me lo paga. Es muy bien. ¿Sabes? Entonces, es de la empresa. Es de la empresa. Y las vacaciones, y lo he preguntado. ¿Tengo el día de vacaciones? Claro. Es cincuenta. Ya estoy con mi día de vacaciones. Tengo una bonificación por la última charla, pero no me voy a ir a vacaciones. ¿Sabes? Pues esto no nos lo junto. Tú dices, es cincuenta, cincuenta. No lo sé, yo tuve en el TechFest, eran dos días laborales y me dieron los dos días. Estoy aquí y me dan hoy porque el sábado pues no me lo van a pagar encima por estar la conferencia, entonces me dan hoy y mañana es mi tiempo. Pero al final, tú dices, vendría si no te lo damos. Sí. Esa es la diferencia. Al final, el beneficiado puede ser la empresa en la que estás o una empresa futura en la que puedes estar. Y en definitiva, el beneficiado va a ser tu también. Sí, pero la empresa sabe que el beneficiado es ella o la que te puede ir, pero sabe que como no te lo de a una persona que le gusta, que lo hace, que sabe que lo ha hecho pagándoselo porque yo te he dejado en otra empresa y lo he hecho pagar más, sabe que te vas ahí. Así tiene la posibilidad. A ver, son otros beneficios que te dan, igual que a quien le dan el tico guardería o a quien, claro, son estrategias. Al final, la empresa sabe que así vosotros vais a estar contentos. Igual que para mí es muy importante tener ciertos días de trabajo desde casa, pues es un cruz que yo me parece muy interesante. Pero eso también, como vale, la iniciativa era de los trabajadores, el querer aprender más. Cuando estás en empresas, y yo he estado en muchas consultoras grandes, las todas nombradas aquí por cierto, te encuentras con dinosaurios. Y tú mueras, dinosaurios. Yo sabía que lo planteaba también, hablábamos, ya nosotros tenemos un club de lectura, que no, que nada veo, ¿vale? Y hablábamos un día de, estamos independientes al día, y entonces yo hablaba de hasta qué punto sería rentable el que fuera obligatorio. Bueno, el día de trabajo no fuera porque tú quisieras. Y me dijeron, ahora vas a ir, a la cómico, que estáis aquí, vas a ser en Madrid, y hoy me te jorran aquí, ves y todos a la cómico. Pero claro, el punto era, es una buena forma para que la gente se actualice, pero al menos también pueden venir si no se das más chatas, si no es mi caso, pero al final, tampoco te asegura que la gente vaya a actualizarse. No, pero eso lo tenemos claro, pero, por un lado, el de estar en proyectos con muchos dinosaurios es un error. Tecnologías antiguas, no te muevas, refactorizar este cago, pensar siquiera, pensar siquiera en hacer algo que no sea lo que te digan, que es como, dices, pero si no lo sean, no se va a hacer nada. Es que me puedo equivocar como cualquiera, y si me equivoco es porque lo hago, como todo el mundo. Pero vamos, no es que, ves, hay cosas, cuando trabajas con ese tipo de gente que llevan mucho tiempo, que además se jacta porque ellos tienen el conocimiento y el espíritu. yo me enfrentado a proyectos en donde no había esa persona porque se había ido. Yo me he tenido que dar de beneficios con ellos y los sacaran. El código está ahí. ¿Acelera mejor o peor? ¿Te costará más o menos? Pero los sacaran. Sí. Yo creo que esos monstruos también están empezando a cambiar. Es decir, nosotros en Galicia lo tenemos ahí, veréis ahí un montón de empresas grandes que ahora se están dando cuenta de que no cuentan gente. Entonces, yo, joder, yo no sé que a Galicia lo había publico los restos. Y ahora no, que es una gestión abierta con CERCE y no sé qué. Entonces, cambia el que ahora admite entre el trabajo a veces y cosas. Pero yo creo que cambia la imagen. Pero hay cosas que mejoran. Yo he pensado, o sea, yo he conocido la carrera de USC. El INSS antiguo aviones ahora. Y allí es lo que dice ella. Allí tú llegas, tu proyecto, tu tarea. Y no ofrezcas algo. No digas, hostia, pues podemos subir hasta la 8 de hace un año. No. ¿Por qué? Porque funciona y me pago por lo que funciona. Entonces, yo creo que es bueno instalar a dos tipos de empresas para el que quiera. Trabajar. Trabajar. Igual. O sea, es decir, yo estoy en cómodo. Yo sé que aquí esto no se va a mover. Y yo estoy aquí. Todo lo que se llega a mi finito a final de mes. Y fue eso. Pero que cambia por supervivencia. No, para que esté convencido del cambio. Porque si no se muere. Claro. Entonces, poco. Cambia o cambio. Aquí no nos queda otros. Pero a lo que voy es que la consultora, por mucho que tu jefe de proyecto te venda la panacea, que a mí me pasó. Cuando él, sí, 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 sí. No, no, no. Y no, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, para terminarlo. Terminamos con esta. Que es un poco así raro. Que era la de que gusta irte a vivir a otro lugar. Entonces en el 1 sería el no, ¿no? En la escala está el 10, que sería digamos el sí, el claro. Entonces, bueno, pero es que la negrita sería Madrid y Barcelona. Y la María, los pueblos, la pequeña y otras capitales, la pequeña. Entonces, bueno, por resumir, me llama la atención esta. y luego tenemos picos si no no es desde donde está 7 días al carabén cada vez la gente que está trabajando según aquí se le da un día trabajando en Madrid-Bartelona que se iría pero no podemos comparar con origen como vamos a ir concluyendo porque era hasta ahí media bueno entonces un vistazo al número de ofertas para ver si esto es real, si esto podía ser real. Y entonces, es de hace unos meses, pero me mola decir, la película que no hemos buscado ni un pollo, los últimos 7 días, vale, es que Madrid tiene un porronazo de ofertas. Y Barcelona, pero oye, Madrid tiene 98, si bien tiene 99, nos catinamos con un número de gente que se dedica. Y bueno, que calla, Targaanza tiene 43, y para si vas a quedar es 47. Málaga, Asturias, a Coruña. Sí, está habiendo un movimiento, vale, es lo que queríamos repetir. Sí, ante esto quiero puntualizar desde un punto de vista de un perfil muy junior, que yo acabo de terminar la carrera en julio, que sí que hay más ofertas en aumento, pero principalmente son para senior y en tecnologías concretas. Si intentas buscar un trabajo, un primer empleo, por ejemplo, o un empleo con un año de experiencia o trabajo por el estilo, en una provincia, esos números no son parecidos. O sea, puede ser Madrid 3000 y el resto de provincias puntas lo suman diciendo. Por ejemplo, la experiencia que tenemos en las tres es que suelen hacer periodos en que contratan a la gente en formato prácticas con salarios o salarios. Bastante, como decía el hombre de la empresa que machó, ahí sí que suelen ser abusados a compañías, ¿cierto? Y suelen prestar mucha asena. Es igual un poco más difícil encontrar en otras empresas que se recojan o otro nivel de salario. Por ejemplo, en Asturias, cuando pasa es que el primer trabajo que la mayoría de la gente allí pasa por las tres o cuatro consultoras que hay, porque es realmente... La mayoría de los casos es la que os desea un portal firmar. En Cáceres pasa lo mismo. Pero en Cáceres no sé cómo funciona. Claro, los ensorios siguientes que quería decir. Lo primero es que el perfil junior, si quieres ir a Cáceres, allí InSante va con los brazos abiertos. El salario casi ha comido convenio. Y luego lo segundo es que las ofertas en Cáceres a disponer de E3, yo creo que serán las tres de Singular que tenía en la web. Porque al final es lo que dice él. En Cáceres nos conocemos todo el mundo y es más, oye, ¿te apetece cambiarte? La empresa nosotros buscamos a alguien. Y luego ya si después de eso, dos, tres, seis meses X, no encuentran a alguien cuando publica la oferta, ¿no? Entonces, también a lo mejor un poco... Esto creo que era de octubre, cuando la toque, ¿vale? Una semana al azar, por ejemplo, la entrega. Se tiene un reloj que hay siempre mucho movimiento y como un poco una semana al azar, ¿vale? No, solo por publicitar. Ellos lo daban mejor pero por una de las que nos fijamos en GITETEX, que es que ya sé que no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Claro, y el resto también es GITETEX, ¿eh? ¡No! El resto también. Sus ofertas también hacen que la de los demás... ¡GITETEX! Sí, porque está dando mucho trabajo ahora. Bueno, y que aparte de eso quería añadir que aquí en Madrid, solo justo antes de tener el título ni siquiera, en dos semanas, desde que me hice el perfil de InfoJobs, que no puse absolutamente nada, solo que había estudiado una carrera y que tenía dos prácticas, me llamaron 27 empresas en 14 días, sin tener absolutamente nada. Entonces, claro, que la diferencia para un junior, aunque yo me quiera ir... por lo que muchos niños también, es lógico, que se vengan a Madrid o a Arteona, y yo soy madrileño como de cuarta generación o algo así, que no es que sea... Que es verdad que en Madrid hay mucha gente que es de fuera, y yo, la verdad es que mi familia siempre ha sido Madrid, pero a mí me gusta, yo me quiero, si puedo, me quiero ir a un sitio más pequeño, ¿verdad? Y, por ejemplo, eso que tú dices, aquí faltaría que la saqué de la hoja, se la haría la misma acelerada con el sector ITE, ¿vale? que estuvo rodando por Ritter, ahora no me sale quién la haría presto, porque estuvieron en el club. Sí, es el que la hoja de todos, bueno, encima de David, pero creo que está mal, pero bueno, igual, sí. Vale, ahí se pone, y entonces la gente entra con su salario anónimo y pues se hacen unos casos, ¿vale? Igual no son más fiables, ¿vale? Porque es lo que cada uno quiera contar, pero sí que, como conclusión, que lógicamente diferencias de la realidad desde Barcelona a otras capitales más pequeñas, que era lo que estábamos hablando, aunque luego sabemos más de vivir allí, pero que también depende del lenguaje, ¿vale? Es el mismo vicious, Donex aquí que hay 13, pero luego te mantienes más o menos que otra serie de lenguajes, entonces, igual también es elegir el lenguaje. También era buena que no es cama, ¿eh? Porque el 14, el 4 empacio... ¿Ere el 98? No, no, te lo has dicho... Porque SQL es en un remoto y trabajando para todos los... ¿Tienes SQL? SQL igual, lo mismo, ¿no? Estamos en lo mismo, en remoto trabajando para todos los... Igual habría que ir a mirar los promedios. Pero también un promedio te lo desvago. Es como lo de, tú te pones menos pollo, si yo uno no cuyo medio cada uno. Al final también tendrías que sacar la moda para que te fuera la moda. Ya terminé la vuelta. No hace falta irse si no estás. Si no estás de manera que te hace falta irse a maldicio. Nosotros tenemos de verdad que puedes progresar y que vas a ir muy bien. Y que vamos, te vas a empezar conmigo por habernos acogido. Siempre te damos la parte de la comunidad. Y son parte muy importante. Yo lo enseño a él porque soy miembro de la comunidad. Y bueno, tenemos el perrete que faltó este verano. Siempre el año pasado nos hubierais visto aquí con él. Porque esto estuvo por aquí actuando y por todo ese verano. Pero bueno, a mayor gente ya no aguanto más. Muchas gracias. Muchas gracias.